Viejo, mandando el saludo de parte de cada uno de los muchachos de la alteradona vieja A cada uno de los colegas en México, Estados Unidos, Canadá y Rusia Que ahorita están ahí a todas las bandas en el mundial Vámonos pues, saludándonos Pa' que vean que aquí en Estados Unidos se toca bien, se toca chingón Pa' que no anden de hocicones Vámonos con esto muchachos, se llama el son De la rabia ¡Vámonos con esto muchachos! 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 ¡No se piquen! ¡No se piquen! ¡No se piquen! ¡Vámonos con esto muchachos! ¡Vámonos con esto muchachos! ¡Vámonos con esto muchachos! ¡Vámonos con esto muchachos!